Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de combates imposibles. Es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen personajes de todo tipo, de Marvel, de DC, de películas, de series, un poco de todo. Y en esta pelea se enfrentarán Rafael de las Tortugas Ninja contra Xena de la serie Xena la princesa guerrera. Bien, por este lado tenemos a Rafael, miembro de las Tortugas Ninja, de este grupo de tortugas mutantes enterradas por Splinter. Y en el que este personaje lleva los Sais, esta especie de espadas cortas que son las mismas que lleva Electra en Marvel Comics. Y por otro lado tenemos a Xena, el personaje interpretado por Lucy Lawless, o Lucy Lay, como se equivocaron en los Simpsons. Que bueno, es una especie de Hércules versión femenino, que protagonizó una serie muy divertida de los años 90 y con mucha fama, en la que se dedicaba a vivir muchas aventuras y a demostrar su gran fuerza. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Pues para empezar yo creo que Xena se vería sorprendida por la fuerza y por ver una tortuga gigante delante suyo. Aunque yo creo que le vendría por aquí, porque quiero recordar que Lucy Lawless es bastante alta y se vería sorprendida por esta tortuga que le atacaría con los Sais. Y yo creo que Rafael conseguiría incluso herirla. Pero luego Lucy Lawless, bueno Lucy Lawless, Xena, se revolvería, utilizaría su gran fuerza para apartar a Rafael y ya sacar su espada. Y esto sería otro tema. Ya empezaremos una lucha de espadas, de Xai contra la espada. Y yo creo que la fuerza bruta y la experiencia incluso de Xena marcaría un poquito de diferencia. Sí que Rafael tenía también muchísima experiencia en combate, pero yo creo que la fuerza de Xena es superior y la utilización de la espada marcaría una distancia más grande, porque el Xai implica distancias más cortas y conseguiría vencer gracias a esto. Iría mermando la fuerza de Rafael y gracias a su espada conseguiría vencerlo. Por lo tanto, en este combate 113 doy por ganador a Xena que pasa a la siguiente ronda. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Espero que os haya gustado, así que por favor dejadme algún comentario. Y si habéis llegado hasta aquí, dadme un like, suscribíosos y saludos ránidos. Hasta la próxima.